para 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 antes de arrancar con el vídeo me gustaría mandarle un saludo de mi parte para soy lucy games literalmente la única así que sólo le voy a mandar un saludo de mi parte para ella y chicos también más adelante en el vídeo estaré hablando del tema de discos que bueno básicamente no se lo voy a explicar porque ya directamente lo voy a decir el vídeo así que nada vamos con ese pedazo de intro bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy que el 143 y en este vídeo como verán estamos de vuelta en minecraft y en un nuevo tutorial y en este tutorial vamos a aprender a cómo poner white points en nuestros mapas que si no saben qué son los white points pues bueno son como una especie de localizadores por así decirlo por ejemplo no sé si habrán visto en algunos vídeos de youtubers que por ejemplo cuando jugaban al minecraft y con distintos mods que básicamente tenían un mapa al costado y ellos podían en cualquier lugar ubicar un lugar y ponerle nombre eso básicamente sería un white point por así decirlo pero nosotros vamos a aprender a cómo hacerlo en minecraft y sin mods y chicos para poder hacer nuestros mapas con white point lo que vamos a necesitar van a ser una mesa de cartografía dos papas localizadores y un marco bueno lo de los mapas localizadores en realidad pueden ser varios eso en realidad no importa porque es debido a la cantidad de white points que quieran poner en sus mapas si quieren poner varios white points en distintas localizaciones lo hace por ejemplo en el lugar donde minaron en su casa así que nada vamos a poner primero nuestra mesa de cartografía y acá lo que vamos a hacer es primero crear un mapa y como verán esto es un mapa localizador que básicamente es mapa normal sólo que nos aparece nuestro personaje ahí en el mapa que es ese puntito blanco de ahí entonces ahora nosotros vamos a ir a esta mesa de cartografía y vamos a tener que duplicar este mapa que ya tenemos aquí como duplicamos el mapa fácil agarramos el otro mapa localizador y lo ponemos abajo del mapa que ya creamos esto para duplicar el mismo mapa y ustedes me dirán para qué duplicar el mismo mapa si o sea prácticamente podemos crearlos por separados y es que si no el truco no va a funcionar de los white points porque si creamos los mapas por separados cuando nosotros pongamos el white point que ahora os voy a enseñar cómo se pone no se va a mostrar el white point así que nada bueno vamos a poner el marco supongamos que esta es la pared de mi casa no entonces ahora pongo uno de los mapas y como verán ahí quedará un punto verde y en mi mapa el cual tendremos en mano nos aparecerá este símbolo verde que básicamente ese sería nuestro white point entonces nosotros si nos alejamos ponganle que nosotros no sé nos vamos de aventura o vamos a explorar para buscar ruinas o para ir a buscar un templo entonces nosotros prácticamente nos podremos ubicar con esto también ustedes si lo quieren extender pueden hacerlo o sea este mapa si no me equivoco si ustedes lo extenden hasta el nivel 4 porque si ven ahí dice nivel 0 de 4 para que el mapa sea obviamente más grande y el map y el white point se va a seguir viendo así que nada chicos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todos mis vídeos y tampoco se olviden de unirse a mi disco que ahora últimamente le estuve modificando algunas que otras cosas en el servidor para que sea un poquito mejor ya que antes cuando lo había creado yo no tenía conocimiento de que se podían agregar bots canales canales de voz canales de texto y todas esas vainas entonces bueno yo ya ahora estuve agregando unos que otros bots por ejemplo agregué el bot del 1 agregué bastantes canales así que nada ahora va a estar un poco más disfrutable el servidor igual he visto o sea me ha llegado una notificación de que varios silenciaron el servidor y no los culpo porque técnicamente nadie habla en el servidor o sea hay veces que si hablan y hay veces que no porque o sea yo no lo uso mucho o sea yo en realidad el servidor lo cree con el fin de que ustedes puedan hablar y relacionarse con otras personas que no conozcan o sea ese es el fin del servidor y de paso ahora yo agregué un canal en el servidor de discord que básicamente cada vez que yo suba un vídeo o un short le llegará una notificación al discord para que ustedes estén un poquito más atentos aunque no sé para que lo necesitar si ya tienen youtube que les manda una notificación así que nada chicos una vez explicado esto nos vemos en el siguiente vídeo chao chao